¿No le pasó nada a su bicicleta? Me pasó aquí, pues en carrera rápida Ah, sí Cielo de mierda, es que venía bajando Pues para que vean cómo La unidad de protección civil, la PC-8 Se presentó aquí a un pequeño accidente De un joven que cayó en una bicicleta Y miren, lo están valorando los jóvenes De protección civil Pues no vamos a hablar para que no No interrumpamos su labor de ellos Que es tan valiosa Como siempre, llegan súper rápido Ah, sí Ahí está, miren, la unidad La 08 de protección civil Súper rápido Brindando el servicio Al joven